Hola mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy súper súper bien Bienvenidos a un nuevo video en su canal, en nuestro canal Y en esta ocasión es un video probando productos nuevos que no he probado en mi caída Y también productos que hace mucho que no utilizo Bueno, mentira, es como dos que no utilizo Bueno, ustedes van a ver No sé por qué intento explicarme, por qué nunca puedo explicarme Siempre hago un... bueno, en fin Yo hice este look de maquillaje Si quieres ver cómo lograrlo Y si quieres ver qué yo pienso de los productos nuevos Si me gustan, si no me gustan Porque hay algunos que son bastante caribeños Y nunca los había utilizado Así que vamos a ver, mi amor Vamos a ver cómo nos va con todo esto Y ver qué yo pienso de los productos Si los recomiendo, si no los recomiendo Es un paso a paso porque yo incluí absolutamente todo Como ustedes saben que me gusta hacer Yo tengo un brillo aquí, madre ¿Por qué eso no puede ser? Espera, espera Ustedes saben que yo estoy en mi época de vejez prematura Y no puedo tener áreas en las que se me acumula el maquillaje No, no, no No abrir los make-up Ok, ahora estamos mejor Entonces, mis amores Vamos directo a lo que nos compete el día de hoy Café en mano Este no sé qué dice Berlín Yo las coleccioné, pero si no sabían Entonces Vamos a comenzar, mis amores Con el videíto de hoy Hoy es uno de esos días en los que yo quiero quedarme durmiendo Pero el trabajo llama Así que Voy a comenzar utilizando Yo hice una orden Yo no me resistí, mis amores Hice una orden en Victoria Beckham Vamos a utilizar dos de los productos Bueno, uno De los productos que pedí Lo otro es para otro video ya Pero Una de las cosas que pedí fue esta sombrita Uno de los Lidlusters de ella Pedí el que se llama Mink Ya lo van a ver A ver, déjame yo abrirlo Para que lo vean Esto es una belleza O sea, yo estoy loca por pedir más de ahí Porque es que el empaque está hermoso De muerte lenta Miren qué belleza Bellísimo Aquí está el color Se puede ver un poquito aquí Ya lo verán más a fondo cuando lo vaya a aplicar Porque viene como con esta tapita aquí Entonces no quiero como abrirlo Porque A pesar de que tú lo presionas de nuevo Él viene un poquito suelto Parece que en el envío Estrayaron demasiado en paquete Entonces dentro de la orden Me dieron varias muestras Entre ellas esto Que es el Victoria Beckham Cell Rejuvenating Primer Moisturizer Cell Esto es supuestamente Un hidratante Que funciona como primer Y yo he escuchado muchas cosas buenas de esto Así que vamos a probarlo Porque saben que yo estoy casada Con mi crema de Charlotte Tilbury Esta que está aquí No la muevo de aquí Porque la uso siempre Que es la Magic Cream Pero vamos a utilizar esta A ver qué tal Porque de verdad que solamente He escuchado cosas buenas Yo la voy a mover por dentro Aquí así Para que se mezcle bien Entonces Le voy a quitar lo que está arriba Para no desperdiciar absolutamente nada Porque si esto sale bueno Yo me atrevería a comprarlo Vamos a ver Aunque no Esto es un primer Esto es un primer Pero por lo menos Sé que funciona bien Tengo que Si no utilizo los primer Que tengo ahí Tengo que sacarlos Y tengo que poder Utilizar los que tengo ¿Verdad? En eso quedamos Pero Vamos a A Probar este Para que vean Que estoy bien Porque yo lo abri entero Es mi pregunta ¿Por qué? Si no lo voy a usar todo ¿Qué animal soy? Ok Tiene un color Pareciera como que es dorado That's weird Let me see Déjame yo ver No Es como blanco Pero Tiene dorado Si Tiene como un brillito I like that ¿Y qué fue lo que yo hice? ¿Qué desastre fue que hice? O sea que es demasiado Ok Abril Wow This looks beautiful Está súper lindo Y es como una crema Pero es líquida Pero es espesa No sé Pero me gusta esto Mmm Me puse demasiado Wow Se siente súper rico En la piel Mmm 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 Wow Es como una La verdad es como el líquido Pero espeso Y sea que como Wow Qué rico se siente Es como una experiencia Ponerse esto Mmm Bueno Si funciona bien Creo que lo voy a pedir De cumpleaños Le voy a decir A mi mamá Mira Tú me quieres Regalar algo De cumpleaños Te voy a mandar el link Porque ya que yo misma Es que tiene como Un brillito dorado Esto es como El stroke cream de MAC Pero Pero bien hecha Como que no está líquida Aunque la stroke cream A mi me gusta mucho Pero tiene como Mejor consistencia No sé Me gusta That's a problem That's gonna be a problem I just know that Y ahora yo no sé Cómo hacer esto Para que se baje esta crema Porque yo no la quiero Malgastar Por favor Bájate please Bájate No te quiero malgastar Por favor Bájate Ok Creo que lo estoy logrando No Se sigue saliendo Sigue saliéndose Se pone como pegajoso esto I like this I like this Y tú sabes bien mi amor Está bien este video Que yo y mi piel Estamos teniendo problemas Desde el año pasado O sea Hace unos días Hace como unos meses Mentira Que estoy teniendo problemas Y Esto es como Respir A esta niña me encanta Porque es como De brillos Esto también me gustan Entonces bueno Mi top de hoy Es como solamente De brillos Perlitas y brillos Muy lindos Pero esto me está matando Maquillándome Así que Nos vemos ahorita Amor Yo no puedo Ok gracias Yo esto Yo no sé dónde voy a meter Pero yo no puedo No puedo dejar que se pierda Lo que trae esto Mi amor Espera Vamos a pensar fríamente Creo que lo voy a meter En una cajita de pestañas Pero mientras tanto Vamos a acabar el maquillaje de hoy Porque esto está Mi amor Mortal O sea es como pegajoso Pero es como hidratante Wow El código da Vinci Lo acabo de descubrir Dios mío Wow Está muy bueno esto Ojalá que funcione Como yo quiero que funcione Como es pegajoso No es lo más cómodo En las manos Ahora mismo Pero es como que te da Un pequeño glow Y es como hidratante Pero O sea te da un glow Se nota Pero Es como un sueño Esa realidad Yo me voy a poner esta base Que es la Naked Skin No es No mentira La Stay Naked Urban Decay Yo no voy a utilizar otra base Porque esta es la más reciente Que he comprado Bueno además de la Stay Lauder Pero Esas cosas están cansadas De haberme usarlas Mi número es El 50 NN Mi piel ahora mismo Está muy bien Tengo que decir Así que no me voy a poner tantísima Yo creo que este color Me va a quedar un poquito oscuro Hasta que yo vuelva a coger sol Que espero que sea pronto Porque estoy medio desteñida A ver Yo no soy una persona Blanca Para nada Aunque mi cédula O sea mi documento de identidad Me pusieron blanca Whatever No entiendo por qué El punto es Que yo no soy blanca Pero a mí no me gusta Estar como desteñida Como me la hicimos en mi país Parece que Parezco que estoy curtía Curtía Entonces Me veo como que Como que yo quiero ser Como de un color Pero me veo gris No me gusta Yo me quiero ver como Como que me quemé Siempre Sobre todo las piernas Cuando yo tengo mucho tiempo Que no cojo solo las piernas O sea que no voy a la playa A coger sol Mi amor Horrible Parece que un zombie Porque las piernas mías O sea está bien A mí me gustan Son lindas y todo Modestia aparte Pero Es como que si uno cojo sol Se ven como desteñida Yo no sé Como que No sé Como que yo cogí Como que yo cogí Una ropa de naranja Y la lavé con algo negro Y se la pegó Esta base está mortal Mortal para los tiburones Me gusta mucho Porque es muy ligera Pero cubre súper bien Ey Todavía a mí me gusta Mi base full cover No crean ¿Ok? Que me gustan Pero esta me da la ilusión De que es full cover Pero tan ligerita Ven que cubre bonito Pero no te cubre como que Wow Que máscara Para la gente que siente Que tiene la piel grasa Y que siente que la Stay Lauder O cualquier otra Es muy pesada Prueben esta Porque no es para nada pesada Pero se ve muy muy bonita Y ahora sí Hoy ¿Hoy qué día es? Hoy es 7 de enero Y hoy es que oficialmente Para mí comienza el año Eh Utilicé dos pumps Solamente esta base Hoy es que oficialmente Para mí comienza el año Porque me tomo unos días Como de descanso Como de El problema mío es que yo no A ver Yo me tomo días de descanso Pero mi cuerpo Conscientemente Es como que No puede dejar de trabajar Porque es como Yo no sé Déjenme saber si a ustedes Les pasa esto Es como que Si yo no estoy trabajando Me siento como aburrida Y me da Yo no sé Es como una cosa mental Me da como nausea Es como que Estoy gastando el tiempo Y no estoy trabajando No estoy haciendo algo útil Y yo no sé Me siento mal Como que Me siento como Con una culpa Y como que no puedo Y como que Estoy gastando el tiempo Y no sé No sé O sea es como que No sé No sé cómo se llama eso Si ustedes algunas Son psicólogas O psicólogos Y me pueden ayudar A entender Por qué yo me siento así Como que estoy perdiendo el tiempo Porque yo lo veo de esta manera Yo siento que si no estoy trabajando Hoy que mi cuerpo está bien Hoy que yo estoy en salud Hoy que yo me puedo levantar Y puedo trabajar Porque hay mucha gente Que hoy está en una cama Que no puede trabajar Que no puede hacer nada Y yo estoy aquí Como que ¿De qué me voy a tomar? ¿De qué me voy a tomar un día libre? Porque Es como que En serio O sea tú Te puedes levantar a trabajar Y te vas a tomar un día libre Solo porque Tú crees que tú lo mereces No Entonces me siento mal No sé Me siento como que No estoy haciendo lo correcto Yo no sé Es una batalla interna Que yo tengo Real Por eso yo creo que No me puedo desconectar Porque yo nada más pienso Con chile de abril Hoy Dios te bendijo Con que te pudiste parar de la cama Con que pudiste desayunar Con que puedes trabajar En algo que te gusta Y tú estás tomando un día libre No 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 sé Es como No sé Señores Yo no sé cómo llamarle a eso Así que Les estoy pidiendo ayuda Es un grito de ayuda Este video Para que me ayuden a comprender Por qué yo me siento así Y por qué yo siento Como ese sentimiento de culpa Cuando no estoy trabajando O haciendo algo que yo Entiendo que debo estar haciendo Y esto no es porque Sientan mal por mí ¿Ok? Es de verdad que yo no sé Cómo se llama esto Y ni siquiera sé cómo buscar en Google ¿Cómo se llama Cuando te sientes culpable Cuando no trabajas Pero entonces quieres tomar un día libre Pero entiendes que no puedes Porque estás en salud ¿Cómo se llama eso? Mi teléfono acaba de sonar O sea, cómo se No sé Así que Déjenme saber, por favor ¿Qué piensan ustedes? O sea, esto ya también le pasa Porque a veces yo siento Que yo soy la única persona Que le pasa eso Que yo conozco O yo no sé si es como Que con la edad Tú Dejas de sentir eso Porque a ver Mi mamá Ama los días de vacaciones De vacaciones Las vacaciones de ella Son del trabajo Pero cuando ella está de vacaciones Ella comienza a cocinar aquí Que arreglar la despensa Que eso es como su calma Su tranquilidad Y ahí yo entendí Que eso es lo que ella disfruta Pero es como que yo todavía No he llegado A comprender El tema de las vacaciones O sea, yo tengo tiempo Que yo no viajo Y quien me conoce sabe Que yo no viajo Si no es por trabajo Yo tengo tiempo Que yo no viajo Solamente como que Ay, déjame yo Recrearme un poco Ir de vacaciones Déjame yo Ir de vacaciones Y gastar dinero Y no producir ni un peso Para mí eso es como que No 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 Si tú me dijeras a mí Es algo que yo quisiera O sea, no es que me pesa O sea, no es que me pesa A ver Cuando yo trabajaba en el periódico Yo Yo soy una persona Que para escribir Yo duro mucho escribiendo No porque no sepa hacerlo Sino porque yo Escribo un párrafo Lo leo No me gusta Lo borro O lo cambio O lo reformulo Todo Entonces como que Al final duro un montón Escribiendo Porque hasta que a mí No me complace Lo que yo estoy escribiendo Yo no lo suelto Y en el trabajo Como en un periódico Tú trabajas Como con una link Como que Bajo presión Básicamente Yo tenía ese problema Porque yo todavía No había aprendido Qué es escribir bajo presión Aunque se me da mejor Escribir bajo presión Que con tiempo Sinceramente Eh O sea, redactar algo Entonces En el periódico Se me hacía difícil Porque yo quería leer algo Mil veces Yo quería reformularlo Yo quería que quedara perfecto Si yo tenía que cambiar Los 500 mil veces más Borrarlo completo Hacerlo de nuevo Para mí no era un problema Pero no tenía el tiempo ¿Y dónde yo iba con eso? Yo les iba a decir algo Que tiene que ver con eso Eh Se me olvidó ya Cuando recuerde Les sigo diciendo Estoy mal hoy Tengo desde ayer Como con la cabeza Porque no tengo nada en la cabeza Tengo dos cucarachas Cuando me pongo adentro Porque estoy como perdida En el espacio Entonces Y no es que me estoy quejando Ok Yo estoy extremadamente agradecida Saben que mi Mi palabra del año es gratitud Se los dije en un video Anterior Mi palabra del año es gratitud Y yo estoy sumamente agradecida Porque este es mi trabajo Porque Porque cada vez que subo un video Los puedo leer a ustedes Porque puedo hacer lo que me gusta Por todo Y estoy agradecida por todo Por los problemas Por todo Porque al final Sin problema Sin problema mi amor No supiéramos Apreciar Cuando no hay problema Cuando todo va bien Que de verdad Me da un poco de miedo Cuando todo va bien No es que yo sea pesimista Ok Simplemente Soy muy realista a veces Quizás un poquito pesimista Ok Pero Vamos a odiar eso En fin Mis amores Yo ¿Qué les iba a decir? Ah bueno Ya que se me olvidó Lo que yo estaba diciendo Que yo les iba a decir algo Que tenía que ver Con mi trabajo en el periódico Con mi trabajo O sea la diferencia Pero ahora se me olvidó Lo que iba a decir Así que Vamos a pasar Al próximo tema Que yo no tenía temas Pero me lo estoy inventando En el momento El video que yo hice Sobre Lo que no voy a comprar Ese video Ha sido un poco Polémico Se puede decir ¿Por qué? Porque mucha gente Piensa Que yo no voy a poder hacerlo Lo que está bien Perfecto Porque yo sé que ustedes Me ven a cada rato Comprando cosas nuevas Que sea aquí Que sea allá Bueno acá Yo no trajo un bronzer así Vamos a utilizar este bronzer Que es el Too Faced Natural Lost Bronzer Es nuevo No lo he utilizado Yo sé que ustedes Me ven comprando cosas Que aquí Que allá Y que están acostumbrados Como Miren que lindo Por favor O sea lo ven que hermoso Miren el empaque por fuera Miren por dentro Que hermoso Beautiful Se supone que tú Como que usas Los dos colores Vamos a ver Que está nueva con esto Porque es un bronzer Como un poquito más glowy Entonces como les decía Es normal Que ustedes digan Como que Esta no va a lograr nada Porque ya iba Comparando maquillaje Hay gente que cree Que yo tengo una adicción Al maquillaje Que para nada Gracias a Dios Yo no tengo una adicción En nada Si que me gusta el maquillaje Me encanta Lo veo todos los días Veo que hay nuevo No los voy a negar Pero no es como que yo estoy Si no lo compro Voy a morir Tengo que tenerlo Tengo que tenerlo No Porque si fuera una adicción Yo no pudiera sacar nada A mi me doliera sacar lo que sea Aunque yo no lo guste Que esté dañado Aunque tenga moho Que nada tiene moho En mi colección Ok Por cierto Porque hay que aclarar aquí Está bonito tú Es bien natural Se parece un poco Un poco No tanto Al de Hourglass Porque el de Hourglass Tiene una apariencia más de piel Ese polvo me tiene frustrada Ese bronzer Lo iba a usar hoy Pero dije Abril Busca uno que no hayas utilizado Hazme el favor Porque Ya la gente se va a hartar De ver el de Hourglass Pero lamentablemente Lo van a ver mucho este año Como les decía No es una obsesión Que yo tengo Con el maquillaje Yo compré algunas cosas Que todavía no han visto Porque vienen para juegos Hay cosas que no han llegado Hay cosas de las que yo dije Que yo iba a comprar este año Que yo no he comprado No he comprado Yo siento que Voy a hacer algunas excepciones Si son cosas de edición limitada Que yo quiero Pero no sé todavía Pero para mí ha sido muy fácil Decir que no Ahora que yo decidí Que no lo voy a Es como que A ver Uno no hace las cosas A menos que uno esté Totalmente listo Para hacerlas Yo no sentía Que el año pasado Yo estaba lista Para decir no No puedo No puedo comprar más De tal cosa No Pero yo siento Que ya yo estoy En un punto de mi vida Que ya yo sí estoy lista Para tomar esa decisión Y eso está bien Si tú no estás listo Para tomar esas decisiones Que la gente le va a decir Como por Dios Es solamente comprar un bronzer Es una decisión Es lo mismo que tú No estés listo quizás Para Paréntesis mi amor Ustedes también No está pilch I mean No Yo necesito 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 El primer Que utilicé Yo estoy mal Mi amor Yo no puedo O sea Mi piel De verdad Es como que estoy Como mierda O sea Soy yo Soy yo Soy yo Paréntesis cerrado Entonces Nada mis amores Han salido muchas cosas Y la verdad Que para mí Ha sido tan fácil Decir Nope Ahora Hay otras cosas Que yo he dicho Wow Que lindo Yo lo quiero Lo quiero Y luego recuerdo Amores Dijiste que no ibas a comprar Nada de eso Así que Olvídate de eso Y es como que Ah sí cierto Nope Y he sido como tan liberador Sinceramente Porque yo sé Yo creo que si yo no lo hubiera dicho en cámara No hubiera sido como tan fácil Pero ya que ustedes están esperando Y que he visto Sobre todo porque yo he visto que en el video Muchos de ustedes se han motivado A no comprar más de X o Y O a invertir su dinero de manera más sabia O lo que sea Sobre todo por eso Porque yo sé que Quizás No es que yo soy el pilar de la inspiración Y que wow La vemos la No No Porque eso no es el caso Pero yo sé que a raíz del video que yo hice Mucha gente se ha sentido como que Motivada A decir Tú sabes que Yo tampoco voy a comprar tal y tal producto Este año Por ejemplo Entonces para mí Ha sido muy bonito ver eso Y Saber que Entonces también me ha inspirado a mí misma A llevar a cabo lo que yo dije que iba a hacer Lo que está perfecto Yo tengo que hacer eso con la dieta también Porque ya que ustedes se inspiran Y Están ahí conmigo Porque me han enviado por Instagram Sus metas Y todo eso Y que no voy a comprar tal y tal cosa Y para mí ha sido como tan bonito Ver que ustedes también han decidido hacer eso Y que van conmigo Que vamos juntos Y Ustedes también me motivan A seguir lo que yo quería hacer Que son mis metas Al final Siempre es bueno tener alguien Que te lleve como Así Como que mira Vas por el camino que tienes que ir O dijiste que no ibas a hacer tal cosa O dijiste que ibas a hacer tal cosa Así que vamos a mantenernos ¿Me entienden? Como si fuéramos como Los padres cuando Cuando somos pequeños Que nos mantienen donde tenemos que estar Bueno La mayoría No todos Entonces Para mí ha sido muy bonito O sea Decirles Que esto no ha sido una decisión De que yo soy la más fuerte Y yo todo lo puedo No Porque yo creo que sin el apoyo de ustedes Yo estuviera como que Le quiero todo Pero también Yo decidí que este año Como ya pasó tanto tiempo En mi La computadora Aquí en el monitor Que tengo aquí al lado Que lo han visto en mis vlogs Y lo que sea Está aquí Entonces alrededor de la pantalla Yo he puesto como algunos post-it Para Yo sí he hablado Disparate Yo llego 25 minutos grabando Y yo no me caiga en un segundo Ok Yo tengo unos post-it aquí Y he puesto O sea Como yo paso todo el día aquí Les digo Que es una locura Tengo que trabajar en eso O sea A mí me da pique No tener control sobre eso en mi vida O sea Control sobre El tiempo que yo trabajo Es como que yo no puedo controlarlo Es como que Se me sale de control Es como que Y vean Que se me ahogan los ojos Porque me da coraje No tener control Es como que Yo creo que esto es una obsesión ya Esto es como que No puedo dejar de hacerlo Tengo que hacerlo todo el tiempo No sé No es algo sano En fin Ya que Vamos a no tocar el tema de nuevo Porque me da mucho coraje No tener control sobre eso Entonces Yo puse como unos post-it Alrededor de mi pantalla Que dice mi palabra del año Que dice Mantente agradecida Agradece por lo bueno Por lo malo Por todo Y también he puesto como mis metas No las puse escritas Las puse como En forma de dibujito Como para que el otro mundo La descifre No es que aquí entra mucha gente Pero Para que no me cuestionen mucho A mí me molesta Que la gente me pregunte mucho Por las cosas No ustedes Sino gente que me conoce Que quiere saber todo Y yo soy una persona muy reservada Pero Cuando hay gente que me conoce Quiere saber cada detalle Que cada vez que ve algo Quiere saber Quiere saber Quiere saber Que es como que no me puedo guardar nada Y a mí eso Me trabaja Entonces yo puse como los dibujitos Para que la gente no pregunte tanto Sobre todo porque yo Por ejemplo Mi familia Mi papá Mi mamá Yo les cuento todo Porque Dime Yo estoy aquí Vivo con ellos Pero Hay gente De mi familia Que los amo Los quiero Los adoro Que a veces Tienen unas opiniones Que yo no necesito escuchar Y yo sé que a ustedes Le han pasado eso Que hay familiares Que ustedes los quieren Los aprecian Son importantes en su vida Pero tienen unas opiniones Que tú te quedas como No era necesario Sincero Y no porque vayan En desacuerdo Con lo que tú piensas Sino porque Lo hacen como quizás Quizás lo hacen Desde una Un buen lugar Pero no necesariamente Te lo dicen De la manera adecuada Sí Entonces Por eso yo ¿Por qué ellos? ¿Pero por qué he hablado tanto? Dios Mira me voy a hacer las cejas Y vuelvo con ustedes Porque si no mi amor Esto va a ser un video De una hora y media A mí me ha cogido ahora Con esta vaina De hacer los videos 500 horas ¿Por qué? ¿Por qué? Vuelvo ahora ¿Ok? Ok ya terminé Y me comencé a poner el primer Mira yo como Abre y no estás grabando ¿Qué piensas? Así que vamos a utilizar Hoy por primera vez Esto que compré En diciembre Creo Noviembre Por eso no compré primers Este que es de Urban Decay Este es el Eyeshadow Primer Potion En el tono Eden Por eso se ve así Como con un tonito Más blanquito Esto yo tenía ganas De probarlo hace Tiempo Pero años Literalmente Creo que me apliqué Demasiado What's new Entonces Vamos a aplicar Mi amor Vamos a difuminar Con esta brocha Esta es de Chrome Brushes Esta es la C457 Vamos a ver Cómo me va Con esta brochita Yo no debería Estar utilizando Un primer nuevo Con sombras Que yo casi No he utilizado Pero Ok Y yo tengo el párpado Como les dije Lo tengo en los párpados Un poquito resecos Últimamente Creo que es la vejez Pero Bueno ahí se me puede ver Un poquitillo Si ustedes lo pueden ver aquí Pero lo tengo un poquito reseco El bronce quedó bien lindo Es bien sutil Creo que por un maquillaje natural Queda bonito Estas cejas me quedaron Más oscuras que nunca Gracias Porque me la hice Con un lápiz diferente Porque mi lápiz más clarito Se acabó Así que tomé otro Saben que no voy a comprar Más productos de cejas Hasta que se me acaben todos Así que esto es lo que toca Mi amor Hasta que yo acabe Todo lo que tengo De las cejas Absolutamente todo Entonces Hoy yo voy a utilizar Esta paleta de Hura Beauty Que es la Nude Medium Que saben que Ya la utilicé una vez En cámara Y solamente la he utilizado Esa por la vez Así que quiero utilizar La hoy de nuevo Esto sella bien O sea no está como que Totalmente seco Pero tampoco está Totalmente mojado Pero sí que me acentúa Como la resequedad En el párpado Vamos a ver Si eso cambia Porque el de Anastasia Se ve reseco Así mismito Pero luego se ve bien Que lo he utilizado también Lo único que es muy claro Yo creo que A ver Si ellos salen Con un primer Más Como de mi tono de piel Y llegan a enviármelo De muestra Por favor En alguna orden De Beautylish O de Sephora Yo estuviera muy feliz Porque ese es otro producto Que yo lo voy a comprar Este año Pero si me lo envían De muestra Pues obviamente Va a ser bien recibido Obvio Ok, entonces primero Yo voy a ir Con este tono Que está aquí A asegurarme Que yo no tenga pliegues En el párpado Ni nada No, esto no tiene nombres Ok Esto es súper pigmentado Y creo que el primer Está haciendo que sea Más pigmentado Creo que con este primer Así sin sellar Tengo que aplicar primero A toquecitos Y luego difuminar Pero está pigmentando Extremadamente bien Voy a aplicar este lado también Para que no se me pliegue El primer Yo les dije a ustedes Que este era uno de los días En que yo no quería grabar Pero cuando yo comienzo a grabar Como que se me pasa eso Y quiero grabar No sé Como que hablar A hablarle a una cámara Que yo esté controlando No que Yo No que me estén grabando Alguien más Como que me trae cierta paz No sé Cosas de locos O de viejos Como ustedes lo quieran ver Entonces voy a difuminar Ahora que aplique todo Esto difumina Súper, 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 súper bien Estas sombras de Judas Son Bueno Las de las paletas pequeñas Yo encuentro que son Mucho mejores Que las de sus paletas grandes Bueno Todo es difuminado Excelentemente bien Excelente Con este primer Y como saben que este año Yo quiero utilizar mis primers Quiero utilizar todo lo que yo tengo Que no utilizo Normalmente Y este primer Me apetecía hace tiempo Miren que bien difumina Wow También son las sombras Pero el primer también ayuda mucho A cómo difumina una sombra Yo hice hace algunos años Como cuatro años Aquí en YouTube Yo hice un video De cómo yo Cómo yo difumino sombras Sin problema ¿Les gustaría un video de eso? Nuevo Porque hace mucho que no lo hago O sea Cómo difuminar Que quede así suavecito Que se vea bien Que se vea pulcro limpio ¿Quieren algún video de eso? Con truquitos ¿Qué puedo hacer? Si soy principiante Para difuminar bien Y no tener problemas Todo eso Déjenme saber si les interesa O si ya hay muchos en YouTube Y no les interesa eso también Por favor Bien mi amor Ya que tenemos eso puesto Yo voy a tomar ahora Una brocha más pequeñita Porque esta es bastante grande Como ven Como que coge mucho espacio Entonces voy a tomar Una brocha más pequeña En esta ocasión Vamos a ver ¿Cuál tomo? Yo quisiera tomar Bueno Voy a tomar esta Esta que no tiene nombre Es de la marca Do Color Así Y yo voy a tomar Este tono Que está aquí Van a ver por qué Cuando me ponga el color Que compré De Victoria Beckham Beauty Que es una de las marcas Que yo quisiera probar este año ¿Qué marco ustedes quisieran probar este año? Que no han probado Y quisieran probar La mía del año 2019 Definitivamente Era Natasha Denona Que no solo la probé Sino que la amé Y me obsesioné con ella Y No, 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 no La última vez que yo probé esta paleta No fue con este primer Fue con un concealer Y no me O sea Esto se está difuminando solo Y me gustó Pero esto está como Supamente Mucho más fácil de difuminar Wow Estoy un poco en shock Sobre todo porque no es tan blanco Como el de Anastasia Si han visto el de Anastasia Saben Que el de Anastasia Es bastante blanco Para mi tono de piel Estamos trabajando Súper, súper bien Yo quisiera probar Yo no sé Yo ni siquiera sé, señores Ni siquiera sé Yo siento que el año 2019 Salió tanto maquillaje Que de cierta manera Yo me sentía saturada Del maquillaje que salía Pero también Como es mi trabajo Era como que La gente quiere verlo Porque no tomo todo saturado No sé Una paleta que yo No la voy a decir Porque la van a ver en un haul Pero hubo una paleta Que salió Que yo la quería Y yo siempre decía No la necesitas No la necesitas Y la acabé comprando Porque era una paleta Que yo seguía viendo Que seguía viendo Que seguía viendo Lo que me pasó Con la viva De Anastasia de Nona Que yo la seguía viendo Pero como eran colores Muy normalitos Yo no la compraba Y al final la compré Porque siempre estaba viéndola Y es de mis mejores decisiones De paletas de todo el año Entonces La acabé comprando La van a ver en un haul Próximamente Ella no me ha llegado Yo no sé por qué ha durado Bueno Sí sé por qué ha durado tanto Porque en principio de año Y en Navidad El correo está como súper lento Yo no sé qué es lo que pasa Pero esto está difuminando Mi amor Extremadamente bien O sea Es como que Lo pongo y se difuminó Estoy sorprendida con este primer Muy sorprendida Entonces Beautiful Miren qué bello Está difuminando esto Damn Ahí está Isabela Comiendo cereal La estoy oyendo O sea Se lo está sirviendo ahora Yo tengo unos oídos Mi amor Pero una cosa O sea Yo soy de la gente Que yo puedo estar hablando contigo Y oyendo lo que el otro está diciendo Concentrada Hablando contigo Y oyendo lo que está pasando allí Yo siempre estoy alerta Mi amor Siempre Siempre Mi mamá lo sabe Que yo de todo me entero De todo Porque siempre estoy oyendo Aunque parezca que no Y puedo ir a Isabela Allá afuera Que está de vacaciones todavía Por Navidad Pero ya entra Mañana La puedo escuchar allá afuera Servidos en cereal Esto está muy muy bien Estoy muy emocionadita Con este Primarch Vamos a ponerme un poquito más Aquí atrás Ok Entonces Yo no sé por qué Yo siento que le falta Un poquito de profundidad A este lado Vamos a ver si lo logro Sí Como que ahora están más iguales Y tomo la primera brocha Y difumino de nuevo Yo siempre estoy difuminando Siempre Si usted ha cogido clase conmigo Usted sabe que yo todo lo difumino Todo Hasta que no se difumina Por si acaso Porque me gusta que todo esté así Como que bien Ahumadito Entonces ahora sí Vamos a pasar A la parte del párpado Por ahora Por ahora Porque van a ver Lo que voy a pasar debajo Bien por luego Bueno Ustedes lo vieron Ya en el inicio del video Entonces mi amor Vamos ahora a pasar Al Lid Luster De Victoria Beckham Porque yo no sé Para qué yo lo guardé De nuevo Si lo voy a usar Este es el tono Mink Que es un marrón Es como No, no es un marrón Es como si fuera un color Taupe Como color Bueno, míralo ahí Pero a ver Si tú haces un swatch fuerte Él se va a ver Así Si lo ven Oh, qué bello Pero si lo difuminas Por ejemplo Le sale como A ver Déjame difuminar este lado Aquí como aquí abajito Le sale como Un subtono cálido Lo pueden ver Aquí se ve como gris Pero le sale un subtono cálido Que eso grita Mi amor belleza O sea, yo estoy mala con esto Así que primero Me voy a poner un poquito De polvo abajo Porque yo no sé Cómo va a funcionar esto Nunca lo he utilizado Entonces Quiero como asegurarme Curarme en salud Como les he dicho Y ponerme un poquito de polvo Por si acaso tiene caída O lo que sea Déjame yo limpiarme el dedo Para irme fuera Ya Y me pongo aquí abajo Por si acaso me cae ahí Y en la nariz Aquí también La nariz Y aquí Porque la caída siempre cae Como en esos lugares Como en la área del bigote Bien Ya que tengo mi polvo En todos lados Vamos a pasar a esto Vamos a ver Qué tal me va Le voy a jalar un poquito Si yo creo que sí Ahí la subí Ahí para que vean bien el color Bueno Vamos a ver si aquí sí Ahí se puede ver mejor Ven Que tiene como Aquí se ve gris marrón Pero aquí se ve como Más cálido Es como Un enigma Entonces vamos a ver Vean el ojo Súper nerviosa Esto está Para los tiburones De nuevo Ay qué belleza Yo estoy como Obsesionada Con los looks Que son como cálidos Y fríos Al mismo tiempo Qué hermosura Tiene caída Ok Menos mal Que me puse el polvo Esto está grabando bien Así Para que no me dé un ataque Vamos a ir de este lado Tengo que probarlo Con glitter glue también A ver si tiene caída Me imagino que no tendría caída Con el glitter glue abajo Yo estoy obsesionada Con usar glitter glue Para todo ahora Porque como que El brillo se ve más Ahí está bonito esto Ay lo subí Donde no debía ir Entonces ahora Yo quiero subirlo Un poquito A mi cuenca Así como lo que quede En el dedo Para que no se vea Como que corta ahí Punto Por lo menos Yo no quiero eso hoy Ok Entonces ahora Yo voy a tomar Ahora voy a tomar Mi aplicador de silicón Y voy a tomar Un poquito de esto Solamente como para Llevarlo aquí Aquí A la parte del lagrimal Yo no he terminado El look Por si acaso Para que no se estén paniqueando Ya Gracias a Dios Que me puse el polo abajo Porque tengo caída Me da un poco de curiosidad Saber cómo aplicaría Con el glitter glue Así que yo voy a aplicar Un poquito de glitter glue Como en el centro del párpado Solamente para ver Cómo se ve Ok Un poquitito Y como solo para probar Se ve como mojado Venga Ahora sí tiene como más brillo Oh Qué bello Dios mío Qué hermosura Vamos a aplicar un poquito Aquí también Verdad Porque tenemos que estar Hacerlo igual ahora Los dos párpados Ay Qué bello Me gusta mucho este color Porque es un color Como que yo no No tengo nada igual a esto Nada Así que ahora yo voy a tomar Antes de quitarme el polvo De aquí Que bueno No sé si pueden ver la caída Pero sí tengo bastante Voy a tomar mi paleta Nuevamente Voy a tomar este tono Bueno primero voy a difuminar Un poquito Antes de tomar ningún tono Así como para que se vea Más difuminadito aquí Exacto Ok perfecto Así como que se pierda Oh bello Ahora voy a tomar un poquito Del tono eh Y lo voy a aplicar aquí Como en la uva externa Solo como para que tenga Algo de profundidad del ojo Ok Pero se ve como que tiene Los brillitos alrededor Es solo como un poquitito Y lo subo aquí Beautiful Me encanta Me encanta como se ve Oh Es como una unión Que yo no haría normalmente Pero me gusta Me gusta cariño ¿Qué te parece mi amor? Dime A mí me gusta So Ahora sí puedo pasar A remover El polvo que me puse Porque ya estoy como que Fuera de la zona de peligro Bueno Déjame yo hacerme un poquito De delineado antes de Para realmente salir De la zona de peligro Así como bien finito Solo para que me dé Como algo de Profundidad en las pestañas Ok Entonces Ahora Me voy a remover esto Esto no estaba supuesto A pasar esta línea Con este delineado y todo Pero Ustedes saben como es la cosa Entonces me lo voy quitando Bien Menos mal que me puse El polvo ahí debajo Ya puedo subir esto un poco Entonces Ahora Primero dejame yo cerrar esto bien Yo compré este color Porque me parece un tono Muy interesante Que yo no tenía ya Los otros tonos Están bonitos Yo no los usaría tanto Pero también no son tonos Que son como súper únicos Pero si ya saca otro color Así como interesante Creo que lo compraría Porque este me gusta mucho Como se ve Ahora vamos a la parte divertida De este look Déjame yo buscar mi delineador Que es este delineador En la línea del agua Vamos a ver cómo me va Si no me molesta Espero que no A ver No tengo el dedo sucio o no Este es el delineador Chaos de Urban Decay Por si acaso No me molesta Hasta ahora no me molesta nada En la línea del agua Es como un pop de color interesante No creo Ahora Yo voy a tomar Inmediatamente Yo voy a tomar esta brocha Inmediatamente Y me voy a ir A este tono Poniéndolo con esto De aquí atrás O sea Lo de arriba perdón En todo Mi párpado inferior Y ahora voy a tomar este tono Y lo voy a llevar bien pegadito Allí en la pestaña Así bien Bien pegadito A mí me gusta mucho Como les dije Una combinación de un color frío Que es el azul Con el localito abajo Igual como está pasando arriba Yo limpio la brocha Ahora lo voy a difuminar Con la misma brochita Solo que la limpia Para quitarle el exceso Como de sombra O lo que sea Exacto Para difuminar todo bien Entonces ahora Se ve chulo el azul Por lo menos yo pienso que se ve Ahora Yo voy a ponerme mi mascara En mis pestañas Creo que voy a utilizar estas De Lily Lashes Que son las Miami Son las Miami Sí Y vuelvo con ustedes Para terminar el rostro Y los labios Ok ya terminé mis ojos Pueden ver por aquí Como se ven las pestañitas Entonces en mi lacrimal Estoy poniendo este iluminador De RMS Beauty O RMS Beauty Este es el tono Grande A&M Con esta brochita De Stilassi Que es la L219 Que me encanta para esto Pero como ahora tengo Las soñas largas Es como que no puedo Meterme el dedo aquí Es un problema Pero me gusta mucho este iluminador Porque no es Usted no va a utilizarlo mucho Aquí en el canal Es relativamente nuevo Pero me gusta Porque no es así como que No tiene textura Es como yo no sé Magia negra Siempre me pongo un poquito aquí Y es como que no tiene Por más que tú le pases la brocha No te crea como Como el polvillo este Que se queda aquí No Lo echo para arriba Para que se difumine Con todo lo otro Entonces Bueno ya que tengo la brocha Voy a aprovechar para iluminarme la nariz Aquí y aquí arriba Para hacer un poquito de bronzer Por eso me va con el polvo Que me puse Bien Es súper sutil Súper bonito Bien De blush Voy a utilizar este Que es de Charlotte Tilbury Este es el Cheek to cheek Swish And pop blusher En el tono A ver si lo puedo abrir Extasy Que es este color Que ven aquí Voy a tomar mi brochita Favorita de blushes Que fue una edición limitada Que salió con una paleta De 3C La amo Entonces es como que Lo haces así Y lo haces así al centro O algo así Y lo vas aplicando Porque tiene dos tonos Lo pueden ver Tiene uno aquí Y uno en el centro Pero que les parece el look de ojos A mi me encantó Me encantó como quedó Y el lápiz no me molesta Estoy en shock Porque yo he tenido lápices De Urban Decay Y me ha molestado Yo creo que porque tenía Un poquito de glitter Me molestó Porque yo tenía uno morado Que tenía un poquito de glitter Y lo odié Me encantaba como se veía Pero me molestaba cantidad En los ojos Este no me molesta Ni un poquito Estoy impresionada Me voy a poner mi iluminador Que es este mismo El que utilicé En mis ojos Y en todos lados Lo único malo Es que esto no se abre O sea esto para abrirlo Hay que hacer fuerza Y mis uñas sufren Y todo Aquí está Y yo lo voy a aplicar Déjenme ver con qué brocha Lo aplico Lo voy a aplicar con esta Porque quiero que quede Como un glow Como en todos lados Como así Como No solamente con una línea Sino como que mi mejilla entera Tiene un glow Pero pueden ver Lo que me refiero Que es como un glow Súper sutil Como natural Y no tiene nada Nada De como residuo No tiene textura Nada Es hermoso Si tú tienes mucha textura En la piel O sufres de acné Este es un iluminador Bueno para ti Porque no te va a resaltar Nada O sea te va a resaltar Un poquito Porque es un iluminador Pero no tiene tanta textura Ni le va a agregar textura A tu piel Yo me puse aquí ya Pero Entonces Ahora Van mis labios Siento que me veo muy blanca aquí Porque es que salió el sol Más de la cuenta Ok Aquí se ve un poquito Más del color Que les estoy diciendo Bien Entonces ahora Van mis labios A ver que me pongo Realmente yo quiero usar Mi classic icon De Kim Kardashian Pero tengo que darle un descanso Porque solamente estoy utilizando ese Y ustedes se van a cansar de mí Vamos a ver ¿Cuál utilizo? Puedo utilizar este también Si pudiera ser ese Este es de la marca Italia Deluxe Es súper súper económico Es el tono natural O sea se llama así Ok Yo tengo aquí dos opciones Pudiera ponerme un gloss Pero siento como que el gloss Le va a quitar la ¿Cómo se dice? El protagonismo A los ojos Así que me voy a poner este labial Que es el Headburn Honey De Charlotte Tilbury Pero vamos a ver Cómo me queda Porque si lo veo muy Como muy cremita Lo veo muy cremita Quiero algo un poquito Más rosado Aunque este color Es hermoso Vean ¿Será que me pongo Pillow Talk? Vamos a ver con Pillow Talk Cómo se ve Es de Charlotte también Vamos a ponernos Pillow Talk Porque es un nude Más rosado Que el Headburn Honey Que es como más Como color miel Con este maquillaje También quedaría bonito Unos labios Como color vino Quedaría muy bonito Como yo voy a seguir Grabando videos Etcétera No quiero como que Tener que estar pendiente De si se me ensució Que así esto Bueno Creo que estamos bien bonitillas Amores Yo ahora voy Número uno Me voy a poner mi gorrito Porque ahora toca El setting spray Que saben que Es otro de los productos Que yo no voy a comprar Este año Son setting sprays Vamos a probar Hoy por primera vez El de Morphe Con Jeffree Star Que me voy a poner Las pestañas Porque Me quedan como punticos blancos En la pestaña Y no me gusta Con este iluminador O sea, con este formato De Morphe Que es como en aerosol No sé que es lo que pasa Pero vamos a ver Que tal Me va con eso Se está botando Amores ¿Sí? ¿Por qué? Why I play me so dirty ¿Dónde está mi abanico? Espera Espera mi abanico Aquí está Lo tenemos a mano Vamos a ver Tengo miedo Estoy comiendo Ok Ok Huele rico Huele delicioso Wow Porque huele a fresa Pero huele delicioso Me voy a echar un poquito más Porque es que el mist de eso Es tan suave Tan suavecito Que siento como que no me sella nada Ok Ahora sí El abanico de rescate Vamos a echar un poquito de este lado Ahora sí, mi amor Jesus Miren Miren cómo prende ese iluminador Ahora estos ojos, mi amor Me tienen losca Losca Se ve bello Estos ojos así Beautiful Para la gente que no se atreve A combinar tonos fríos Con calientes Miren qué bonito se ve Un tono calientito Con un párpado bien frío Con la línea del agua bien fría Pero bajo caliente I love it Este labial quedó perfecto Con este look Tenía mucho que no me ponía Pillow tuck Ven por qué yo tengo que estar Buscando labiales Y no comprando más Porque tengo muchos que me gustan Entonces se me olvidan Yo me soco la cara muy bien Porque no me gusta Que se me quede como pegajosa Porque yo Eso es algo que yo no soporto En el maquillaje Maquillaje pegajoso Por eso es que yo no puedo Dejar ese arma la cara Porque es que Si me queda pegajoso Es como que no puedo vivir No puedo vivir mi vida Y ahora Mi amor Mira Es como que El brillito que le deja Como esta sombra de aquí A la cuenca Es como milagroso Es como que Te bendije con un brillito Abril Ten Vive tu vida Canta Ven que se ve como interesante Bueno no me dejo nada blanco En las pestañas Este Yo tengo el original Ahí en la cabeza también Pero este no me dejo nada blanco Y huele muy delicioso Girl I look glowy Glowy Yo no sé qué será Yo no sé qué será Pero yo tengo el presentimiento De que tiene que ver ¿Dónde lo puse? Me muero No No te No te No te vacés No 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 Estaba botando No Esto Bueno mi hermana me preguntó ¿Qué tú quieres de cumpleaños? Yo creo que yo sé lo que yo quiero de cumpleaños ya Y como ya dije que no voy a comprar más cosas de esas Este año Si me lo regalan O sea no es como que yo no lo quiero Yo lo sigo queriendo Porque Pioch Pero no Tengo que probarlo más A ver qué tal reacciona mi piel Qué tal le va Porque obviamente de ponérmelo No puedo decir lo quiero Ya Debe ser miño Porque si no me funciona No me funciona Pero I mean Come on Déjame yo quitarme este gorro Porque creo que no me pueden respetar Ni tomar en serio Con este gorrito puesto Ok Ok Entonces Yo podría soltarme el pelo O dejármelo amarrado No sé Siento que como con este look Yo debo dejarme el pelo amarrado Porque ahora me veo como que Quiero ser niña buena Pero mala Entonces como que No va a abrir No va En fin Como ustedes saben que yo En el fondo Quiero ser buena Me lo voy a dejar suelto Pero ¿Qué les parece mis amores? Yo siento que a mí me encanta este look Es uno de mis looks favoritos Que yo he hecho mucho tiempo Mucho Porque es como un look interesante Es como que tú no te esperas La mezcla de colores Y me encanta como se ve Sobre todo por el pop de azul En la línea del agua Siento que se ve muy bonito Déjenme saber qué piensan Por favor Sobre todo la gente que me escribe Que siempre hago lo mismo Esto no es lo mismo ¿Ok? Por lo menos para mí No es lo mismo que siempre hago Que yo sé que siempre hago lo mismo No crean que yo no estoy consciente Pero me gusta mucho como quedó Siento que es algo inesperado Siento que se ve bonito Siento que se ve muy elegante Aunque tenga el azul aquí abajo Siento que se ve elegante Y se ve como llamativo Como siempre mis amores Si recrean este look Por favor Etiquétenme en sus Instagram Para yo Darles repost En mi Instagram En mis historias Así que yo los veo por allá Todo lo que utilice Va a estar debajo En la cajita de información Mi amor Voy a esperar sus comentarios Para ver qué les parece Este maquillaje Si les gustó No les gustó La verdad es que a mí me gustó Todo lo que probé hoy Absolutamente Todo lo que probé hoy Me gustó Así que no tengo ninguna queja Siento que las cejas No se ven tan oscuras ya Luego del maquillaje Yo la preferiría Un poquito más clara De todas formas Ustedes saben Pero está bonito El labial creo que quedó Perfecto con este maquillaje Ven que como que va mejor Los rosaditos con esto No como tan Color piel Como para que se complemente todo Bien Entonces Todavía está debajo En la cajita de información Mis amores Yo espero que les haya gustado Que hayan disfrutado este video Aunque hablé por los codos Hablé demasiado Hoy tengo que calmarme Así que Yo los quiero un montón Mis amores Los espero por mi Instagram Que sale por aquí en pantalla Para que vean todo lo que por aquí Yo no publico Recuerden que los lunes Vamos a estar haciendo videos En vivo aquí Así que estén pendientes Para que podamos hablar En vivo Reírnos Hablar de series De todo Es como nuestro momento Como de ser amiguitas Aquí Así que Yo los quiero un montón Mis amores Y nos vemos en un próximo videito Chao